Buenas, soy RayDrax y continuamos con la parte 42 de Kingdom Hearts 358 partidos 2 días Y bueno, pues... Vamos a ver con esta, a ver... Roxas, ¿estás bien? No tienes buena cara A ver, este me dice de una misión que lo he hecho ahora mismo O sea, antes de grabar he hablado con este Para ver si me daban misiones Y me ha dicho Si te has probado ya la misión 46, aún no veo los 150 puntos Si los consigues, te daré algo que te gustará Vale, esto es lo del colisor limpo Hay que conseguir 150 puntos Pero con el arma que tengo no puedo hacerla Así que hay que llamar el de arma Me pongo el anterior y ya está A ver, quitamos... Mira, esto lo puedo quitar Pongo esto aquí No, esto... No, esto lo quito Esto aquí Y esto lo puedo poner aquí Uy, va A ver, esto es lo que tengo que quitar Primero Vamos a guardar la baraja En la 3 Y a ver ahora... Y si... Recuperar baraja, 1 No, mejor no Recuperar baraja, 3 Vale Ahora me quito esta Y me pongo la que tenía Vamos Que con 3 golpes podías romper las... Podías enviar los barriles lejos Y a ver, a dónde la tengo ¿Era esta? Sí, no Creo que era esta Sí Bueno, bollaza Pues lo que vamos a hacer es la misión Después ya me la cambio otra vez Así que vamos a hacer la misión Bueno, yo me salgo del menú Misión 46 A ver, aquí No Misión 46 Aquí Sí, aquí está Recoger corazones Vamos Hay que ir a hacer el minijuego este de los sin corazón De matarlos Hay que hacer 150 puntos A ver si me sale la primera Omitimos las escenas ¿Para qué queremos las escenas? De vídeos Y esto ya hemos visto Muy bien Vamos a la obra ¿Listo para entrenar, chico? Pues claro Y como... Hombre, si os ponéis lo de encadenar tiempo Como tengo yo El anillo este Espérate, me lo he quitado Madre mía Venga Venga, venga, venga Me he quitado el anillo Pero a lo mejor sí que llego a... A 150 A 105 los cojones No llego No llego Porque se me acaba la cadena Y no Venga, venga, venga No, se ha quedado el aire Se ha quedado el aire Pues sí que puedo conseguirlo Pero si me equipo lo otro Sería mejor Así que... Así que... Vamos a salir un momento, che Que no me he acordado de ponerme el anillo Me lo he quitado Y no me he acordado ¡Ah! A ver... Vamos a equiparnos el anillo, che Eterno Encadenar tiempo Así la cadena dura más Ahora sí Ahora sí que vamos a hacerla Y yo me salgo otra vez del menú Como soy muy listo Venga, va A ver 152 Mission 46 Y hay que hacer 150 puntos Bueno, yo creo que ahora sí que puedo Y seguramente lo haga la primera Porque antes he hecho 132 Y no tenía donde encadenar el tiempo Venga, venga Que sí, que sí Que voy a entrenar, chico Venga, a ver El barril Aquí a la derecha Aquí a la derecha Tenemos el primero ¡Corre! Venga Venga, venga Ahí estamos Ya tengo 70 Bueno, este, 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 este Y se me acaba Se me acaba Se me acaba la cadena, tío Venga, venga 150 150 Ahí estamos Como he dicho, la primera Lo menos que ahora tengo que conseguir Para pasarme la misión A ver, voy a decir que no A ver si con los de fuera Ya consigo la misión Y me la puedo pasar ya Y puedo volver Puedo volver Puedo volver Ahí No había 5 razones aquí afuera Ahora ya no aparecen A ver, tengo que hacer otra misión Bueno, pues corto aquí Y nos vemos Vamos, consiguiendo la misión Allí, en la habitación esa Hasta luego Pues ya estamos aquí Venga, va Vamos a hablar con él A ver Lo que nos da Vamos, tigre Vas de 150 puntos Aún estás en forma Toma esto Anímate, chico Obtenido cristal frío Bueno, pues después de esto De conseguir esto Vamos a ponernos Nuestra espada, ¿no? Y recuperar baraja La 3 La 3 Y ya lo tenemos equipado Uy, va Así que me lo he puesto así Y... Y no tenía el anillo puesto Que bien Vale, pues me lo pongo aquí Este aquí Y así Así va bien por ahora Madre mía Cuantas cosas tengo Tum, 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 tum Bueno, pues ahí está Seguimos Hoy vas con Sion ¿Qué dices? Eliminar al buscador con pinchos Un cofre Hay una divisa Y 8 cofres Ha aparecido un buscador con pinchos En la cueva de las maravillas Una tesión Encuéntralo y acaba con él De inmediato Los buscadores con pinchos No involucrados Donde su ataque de giro Pero puedes detenerlos Con bloqueos O un hechizo determinado Ojo a vizor también Con las armadoras Solo he dado un hechizo de hielo Contra ellos No tengo hielo, así que Deslizamiento Nivel más Que no me gusta nada El deslizamiento En este juego Así que Empezamos ¿Qué ocurre? Nada ¿Tienes mal color? Imagínate las tuyas Vamos Bueno, vale Venga, 8 cofres Hay que buscarlos Pero ya todos A ver, examinamos Oro Ahí estamos Toma, toma, toma Madre mía Como siempre Hay que matar primero A los que curan A los que curan Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Madre mía, eh Ahora los reviento, eh Eh, ha desaparecido Vale Ahí mi super salto Madre mía Eh Curan Curanderos 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 Corre, 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 corre Que curan, que curan No Bueno, da igual Ya que estoy aquí Me cargo este Y ahora por aquel Bueno, no me da tiempo Se ha curado Es que también la cámara, tío Yo sé que Parece que lo hacen a posta, tío Ya estaba esa en medio, tío Uf Como odio los personajes aquí Que me Que me siguen Besa por otro, tío Ya está por otro en medio Por el amor de Dios Venga, venga, venga Nada Cada vez para abajo Tiene menos ataques en el aire A ver cuántos ataques en el aire tiene Pero es más fuerte Vamos para arriba, a ver Ahí llegamos por dos lados, eh Y vamos aquí ¿A dónde ibas tú? Qué cabrón Se pensaba que me iba a asustar Lo metemos por aquí Ya que estábamos Que si bajamos para abajo Perdemos más tiempo A ver, había una divisa Estaba por aquí Unidad de vista Eso era de críticos, ¿no? Y ahí hay un cofre también Venga, venga, venga ¿Pero por qué? ¿Por qué vienes a por el que me mato yo? Ah, qué asco Es que aquí encima No puedes cumplir una nada Con los compañeros Es una puta mierda Uy, va Me ha pillado desprevenido Pero Al final le he bloqueado el golpe Uy, oh Me gustaba más la técnica de otra Que se acercaba hace un castillazo, eh La de la otra arma Muy buena Esa ha sido buena, ¿ha visto? Yo creo que los compañeros Lo que tienen que utilizar es magia Porque se pone en el medio Y no me dejan atacar, tío Subparte de Subparte de Creo que necesitaba para algo La subparte esta Para crearme algo Que no me acuerdo qué era Toma, 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 toma Venga Y me da Venga, venga Venga, venga, venga Vamos por ahí Vamos por aquí A ver A ver si me deja subir Por aquí no hay cofres Nada No No hay cofres Vamos por aquí A ver este A ver si me deja Ultra poción Pero ya hay algo Por ahí no hay cofres Ni nada, ¿no? Y la divisa por ahora No la aviso tampoco A por este A por este Muy bien A por el barril ese A por la vasija Que cuidado Que nos va a matar la vasija Fuera No van a darme Subpartes, tío Voy a hacer Todas las armas del juego No, creo que no, eh Toma, toma, toma Venga, venga, venga Revéntale, revéntale Vamos por este Y ahora por este A ver Gírate Ahí estamos Vale, pues ya nos metemos por aquí Uy va, uy va Eso que era Da igual Debe ser tarde Demasiado tarde Tiene los ataques normales, tío Y se pone en medio, tío Es que Como Como que se pongan en medio Y no puedo atacarles Porque están ellos en medio Y no llegué, ¿sabes? O sea, eso Lo peor de este juego Venga, venga Va por el curandero Va por el curandero Corre, corre Ya está Es que parece que son infinitos, tío A la mierda ya No me he cansado de matar tantos A ver Aquí no hay cofres Ah, ya sí Aquí hay uno Bueno, bueno, bueno Lo bueno de este juego También es que Pueden servir los cofres Sin matar a los Enemigos Oro Me quedan cuatro Ahí hay uno No Yo no sé lo que he visto ahí Pero he visto uno, tío A ver, ¿podré llegar allí Con mi salto nivel dos? Bueno, mentira Sería nivel tres A ver Hostia, pues Tiene pinta de que no, ¿eh? No No llego No llego ¿Ya hay cofre? Pues no, si hay cofre Dejarme, dejarme Me voy por aquí Me voy por aquí Por aquí no me acuerdo que había Hostia, ¿esto qué era? ¿Esto se rompía? Sí Y no sé pa' qué eran No sé pa' qué eran No sé pa' qué eran ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Eh? Ah, vale Que era Vale, 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 vale Pero yo llego Yo llego Sin eso, vale Necesito ir más Vale, eso Eso era para subir Pero como yo tengo el salto ese No lo necesito Y la básica No sé si la tendré que romper todas Si le pego otra vez ¿Qué pasa? Ah, que desaparecen Y vuelven a caer En el mismo sitio, ¿no? Por si acaso Las tiras pa' abajo Y después ya no puedes subir Por ejemplo Si esta la tiras pa' abajo Si no tienes el Súper salto como yo Esta la tiras pa' abajo Y ya no podría subir arriba Entonces Vamos a romperlas todas A ver Un poco de platines Esto no sé lo que es Ah, no Que esto es para abrir la puerta, tío Esos eran botones Para abrir la puerta Bueno, pues vamos a ello A ver A ver Ahí estamos En el tercer golpe Uy, va A ver Ahí estamos ¿No? Entra, tío Entra Ahí estamos Ya tenemos uno Y como No hace falta Como tenemos El super salto Pues No hace falta No necesitamos uno Aquí abajo Quiero decir Joder macho Estoy ¿Y esa puerta? O sea Hay dos puertas ¿O no? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Pues nada, ¿no? Vale, vale Entonces solo queda La puerta esa Pues ya que estoy aquí Me llevo esa Venga Venga Ahí estamos Venga 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 Que llega Ahí estamos Bueno, 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 bueno Que la lío Joder macho Ahí Ahí estamos Ala Puerta abierta Y ahora me subo aquí Y así llego antes Tururú Bueno, no se cogen No se cogen Así, así, así ¿Cuántos cofres me quedan? Y me queda una divisa La que digo Tres Me quedan tres cofres Por aquí no veo divisas ¿Uno? ¿Un cofre? Me queda un cofre A ver Me quedan tres cofres Y una divisa, tío Amantita No sé No sé No sé No sé Ah, pero no se puede ir Supongo que tendré que ir al medio Para que haga Alguna animación O un Un video seguro Yo me quedo con esto Venga, va Vamos al medio Ah, pues no Un cofre Oro Ahí O tengo que ir aquí Ah, vale, vale Fin del trayecto Yo recuerdo esto ¿Eh? Es una zurradora, ¿ves? ¿Estás bien? Sí ¿Te pareces tantísimo a él? ¿Qué? Bueno, pues aquí está Nuestro enemigo Bueno, pues ya que estoy A lo mejor con el aéreo Se da el leoparda Vale Sin querer he usado una magia Pero bueno A ver, aéreo Vale, aéreo no es Vale Piro tampoco es A lo mejor sería hielo O electro Vamos a probar electro Venga Vale, para darle una magia a este, tío Cago en todo Bloquea, tío Bueno, bueno, bueno Me recuerda a la pay place, tío La mierda esa Ven aquí Ay ¿Qué pasa aquí? ¿Y ya está? ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? ¿De dónde venía ese poder? ¿Roxas? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Estos días Al usar la llave de espada No sé qué me pasa Me quedo sin fuerzas ¿De verdad? Pero bueno Da igual Será exceso de trabajo ¿Eh? Seguro que estás bien ¿Seguro que estás bien? Pues claro Venga, Sion Es hora de back Es hora de back Bueno, pues supongo que Hasta que no tengamos El super salto Más fuerte aún Porque me queda Creo que me queda Un Uno más Para saltar más aún No podremos llegar al sitio este Y coger la divisa Y el cofre que nos queda O por aquí hay una divisa Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar la zona por el aire Que no he mirado Por aquí no Por aquí no hay nada Por aquí por el aire No hay nada Seguramente está aquí arriba Una de estas Bueno, una de estas no Una de aquí Es que no puedo girar más la cámara, tío Si estás tú, claro Que me voy a quedar yo aquí Luchando contra otros Segurísimo Ah, pues nada Vámonos de aquí Yo la divisa no la he visto Por ninguna parte Y el cofre que me queda Seguramente estará ahí arriba Así que Estarán ahí El cofre y la divisa Supongo Cuando ya tenga Todas las magias Y todo eso Que sea más o menos Al final del juego No, más o menos no Seguramente Pues eso Pues lo cogeré Todo lo que no hemos cogido Porque si tengo que hacer Varios vídeos Que seguramente Tendré que hacer Uno o dos vídeos O tres a lo mejor De todo lo que me Me ha faltado Por coger Pues telita Lo haré Lo haré Antes del final Vamos Antes de ver el final Lo haré Y después ya Después del final Haremos los desafíos ¿Vuelvemos al castillo? Sí Y así os puedo dar consejos Para los desafíos Y tal Y todo eso ¿De verdad que estás bien? Oye Estás empezando Estás empezando a asustarme ¿Por qué? ¿Desde cuándo te preocupas Por mí? Ah Perdona Es que me parece raro Nada más Normalmente soy yo Quien se preocupa por ti Creo que es la primera vez Que pasa al revés Pues para que lo sepas Roxas Siempre me preocupo por ti Me alegra que hayas vuelto O sea Ojalá Axel no tuviera Que ser tan duro contigo Creo que hoy no va a venir ¿Quieres que venga? ¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado? No puedo creer Que ese idiota Te atacara ¿Ahora es un idiota? Roxas No estaría aquí Contigo Si Axel No hubiera hecho eso Es uno de tus mejores amigos Como tú No es lo mismo Si no estamos los tres El Axel El Axel Axel ¿Me necesitas algo? ¿Cómo? No Yo solo Le pasa algo a Roxas Pensé que igual sabrías el qué Dice que la llave espada Lo deja acotado Cuando va a usarla Y ahora de repente Empiezo a luchar como él Bueno Tú lo conoces mejor que yo ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pregúntate ¿Qué es lo que le estás haciendo? ¿Qué es lo que le está haciendo eso? No estoy segura ¿Que no estás segura? ¿Acaso se olvidaron de darte el sentido común? Vamos No te quedes de piedra Ya lo sabías Eres una réplica Un títere Cuyo objetivo original Era duplicar los poderes de Roxas Si él es cada vez más débil Y tú cada vez más fuerte Bueno Eso solo significa Que le estás cogiendo Algo más de lo que deberías ¿Qué debo hacer entonces? No puedo tomar la decisión Por ti No eres un títere de mi propiedad Eres uno de mis mejores amigos Y también de Roxas ¿Te haces a la idea de una vez? Sí ¿Puedo preguntarte una cosa? Dime Hoy he visto a un niño idéntico a Roxas ¿Es quien creo que es? Deslizamiento en el más Chaval Eh Y unidad de vista Que me la va Creo que me la voy a equipar Pero ya Día 322 Plan Solo está ejerciendo Un poderoso influjo sobre ella Sí Ella no tendría que haber Desahorreado una mente propia Ni convertirse en una persona Pero en última instancia Eso solo demuestra Que es la que más vale Como anfitriona Ha llegado la hora Sykes ¿Están listas las máquinas? Las 3 estarán operativas En cuestión de días Bien ¿Qué quieres hacer con Roxas? Ambos tienen conexiones con Sora Pero solo necesitamos A uno bajo nuestro control Dejemos que Sion le rebate a Roxas Lo que le queda O que él la destruya primero Y la recupere Me es indiferente En cualquier caso El poder de Sora Será nuestro Nueva anotación Voy a equipar Lo de la divisa La divisa esa Ahí la divisa Digo yo ¿Qué digo de divisas, tío? La unidad está de vista Para hacer más críticos Mira, si me pongo hasta aquí Y ahora esta de unidad de vista Unidad de habilidad Aquí Y así tengo las 3 aquí 24 de porcentaje De hacer críticos Deliria, eh Bueno, pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Uy, va Porque está para allá Así que dadle a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y sugirió que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias por ver el video!